Top 6 Ana Bárbara se une al reto viral de En Realidad, el nuevo super éxito de Ángel Aguilar. Hola, les comento que la cantante Ángel Aguilar sigue celebrando el éxito de su tema En Realidad, la primera canción que lanza en solitario y con la que vuelve a demostrar su inigualable talento, contando con el apoyo de Ana Bárbara, quien no dudó en unirse al reto viral de En Realidad. La coreografía del tema se volvió viral en TikTok, el challenge fue lanzado por la propia Ángel Aguilar. Muchos fans y otros famosos del mundo de la música han decidido grabarse y compartir los pasos de baile de este animado y pegajoso tema. Ana Bárbara es una de las famosas que decidió sumarse al reto viral de En Realidad y compartió en su cuenta de Instagram la coreografía del nuevo éxito de la princesa de la música regional mexicana. De hecho, Ángel Aguilar replicó en sus propias historias de Instagram los videos donde Ana Bárbara aparece bailando al ritmo del tema que ella misma compuso y que le cedió a la hija de Pepe Aguilar. En realidad, me encanta este baile, escribió Ana Bárbara en sus redes sociales. Ante esto, de inmediato recibió numerosos elogios de sus fans y peticiones de que ella y Ángel Aguilar realicen una colaboración, pues muchos sueñan con escuchar la unión de las voces de la reina grupera y la princesa de la música mexicana, quienes tienen millones de fans. La canción de Ángel Aguilar ya se colocó en el lugar número uno en iTunes, además de superar más de un millón de reproducciones el mismo día que se estrenó el videoclip, mientras que actualmente rebasa los 4.400.000 reproducciones y contando. Recientemente, Ángel Aguilar reveló cómo fue que decidió grabar el tema musical en realidad y cómo Ana Bárbara le ofreció la canción. Ana Bárbara es una de las grandes amigas de la familia Aguilar y le tiene mucho cariño a Ángela, por lo que pensó que este tema que compuso era perfecto para ella. Ángel Aguilar así habló del tema en realidad y de cómo surgió. Ana Bárbara es una de mis amigas más cercanas en el ambiente y siempre hablamos por WhatsApp y un día me mandó un mensaje que decía, Mamacita, tengo esta canción, a ver si te gusta. Y pues la escuché, me fascinó porque es algo que nunca había hecho, contó Ángel Aguilar. La exitosa jovencita también habló sobre Dime Cómo Quieres, su colaboración con Cristian Nodal que suma más de 297 millones de reproducciones en YouTube. Estas fueron sus palabras. Fue algo que salió muy orgánico, muy fácil, somos grandes amigos, salió muy fácil con distanciamiento social, él desde su lado y yo de mi lado trabajamos el video. Y me encantó que les gustó tanto, contó Ángel Aguilar. Y bien, ¿qué opinas del gran éxito que está alcanzando Ángel Aguilar con su tema en realidad? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a... Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.